No sé, yo a veces miro, uff, no sé qué transmite, es más una mirada pedigüeña, no, la mir, por ahí no transmite, pero Maggie Bravi tiene mirada que transmite, Maggie Bravi tiene mirada que transmite, porque también es como, ve, ve locutor, yo quiero tener así locutor, con brillitos, claro, yo quiero tener así, pero mirá, ves como tiene la mirada y mirá como tengo yo, a ver. No, no te transmite eso, algo dice, algo dice, mira, mira, se puede generar, pará, algo dice, son dos pelotitas, no me queda, fíjate que Noelia Marzol también tiene mirada así, a ver, Noelia Marzol tiene mirada que transmite, sí, a ver, además tiene almendrados los ojos Noelia Marzol, mirá, mirá, tiene unas pestañas, Son dos cortinas de riel americano, ¿eh? ¿Cómo tiene? Y sí, claro, Drago, vos la mirada, ¿qué mirada tiene? Sí, también. Oh, yo tiré una cisca, pero parece que, mmm, bueno, sí, también tiene mirada que transmite, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Locutor, ¿usted tiene así también? Bautista, Bautista tiene mirada que transmite, mirá Bautista, mirá, 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 mirá esos ojos. Sí. Ah, no, es la selva amazónica eso, ¿eh? Sí. O no, mirá el color de ojo que tiene, profundo, mirá, tiene todas las cejas juntas, che. Ah, sí, 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 sí. Sí, tiene todo subrayado. Sí. Mirá, pero es que María Luisa, vos tenés así, vos tenés, María Luisa, una mirada, una mirada noble tenés. ¿Hace cuánto que sos taxista? Desde enero. Desde enero, ¿y sos dueña o no? No, chofer. Bueno, ¿qué número vas a elegir? El 22. 22, preparada, lista para el 22, preparada, 22 o cero, preparada, lista, tira. Vamos, a ver, a ver. A ver si es 22 o cero. Siete. Cero, cero. Sí, sí, sí. Dale, 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 dale. Ah, bueno, bueno. ¡A luego! ¡Oh! ¡Oh!